System Music Producciones DJ Emerson El Mago Melódico Super Edición de Aniversario Número 4 Hágale una rueda, Juana Porque ya empecé a bailar Esa morena cubana Todo será fácil Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve este negra que tú sí estás de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia que te mueves tus caderas Ya se votó la cubana Ringo Baila como buena la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baila como buena la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como buena la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como buena la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como buena la cubana No quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Producciones Tu casa con mi amor Te burlas ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiroso, vete ya de mí No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Jugaste con mi amor Te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes Vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí System Music Producciones DJ Emerson El Mago Melódico Oye, mujer Lo que has provocado de mí No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Super edición de aniversario Número 4 DJ Emerson Y esto es La electrocumbia con la voz Y el estilo de Rhyme Mix Desde San José, Vídeo, Estado de México Y échale, jueves Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo de la miel Y un petal en tu piel Y soy nada Baila de los puentes Baila de jubia Hey, hey, hey Uuua Baila de la joven Baila de la joven Baila de la joven Baila de la joven La cuya se fue sana, la que baila con ganas La cuya se fue sana, la que baila con ganas Ya son cuatro años de llenarte de las mejores mezclas System Music, producciones Muchachos, bailen las cumbias porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona DJ Emerson, el mago melódico System Music, producciones, los favoritos Y esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí, aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar 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 Somos la diferencia en mezclas System Music, tus favoritos Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la puedas controlar Toma forma de canción, así es mi voz Que sale de mi corazón y seguiré Cantándoles por los lugares más lejanos Mi alegría les daré Seré el reflejo del amor, como me enseñó papá Será toda una tradición, como lo soñó papá Ahora te doy esta canción Se la dedico con cariño a cualquier generación Seré el alma de mi gente En el pueblo del cantor En las manos del funguero En los pies del bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras quiera la alegría Con mi tuya cantaré Seré siempre lo que fui Guanaquita para ti Yo viviré Yo viviré Sí J. Emerson J. Emerson Los hermanos Sistema Music Producciones Producciones Tú sabes quién soy La guanaquita El Salvador Siempre un alante Ahora es recordar Aquel tiempo que Cuando yo tocaba el saxo Y luego me puse a cantar Fue algo que no imaginé Muchos éxitos lograr Y ahora en mis cincuenta años Tengo mucho para dar y celebrar Con emoción Junto a mis hermanos flores Y con todo Salvador Ahora quiero agradecer Con todo mi corazón A toda mi linda gente Que ahora estoy en el exterior Super edición de aniversario Número 4 Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo El amor había llegado El amor había llegado Pero ella te abuso El amor había llegado El amor había llegado Pero ella te abuso Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo System Music Producciones Producciones La raza La raza Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo DJ Emerson El mago melódico Que increíble pensar que me dejaste Aun sabiendo que yo loco estoy por ti No dejaste ningún rastro de tu parte Para buscarte Soy infeliz Bajo recuerdo de tu amor Todos tus besos Recorriendo tu pecho Hasta sentir Que te quema Que te quema Mi boca Fuego lento Que hermoso viaje Quiero seguir Y no podré Y no podré el camino Conseguir Sobre tu cuerpo Mi pecho Sentir Bajo tu ropa Mi mano Saber hoy que nada Siente Conmigo Conmigo Y no podré Y gastando mi vivir Sin esperanza es que vuelvas a mi Aunque no sientas bien Cuatro años de ser tu pesadilla Asisten Music Producciones Producciones A un ciclo Salve Yo soy la piti pa'o, y aunque no soy muy bonita A veces por mi sabor, mi chiquitito que me dices tu sarroquita Ay, yo soy la piti pa'o, y aunque no soy muy bonita A veces por mi sabor, mi chiquitito que me dices tu sarroquita Que me dices sarroquita, pero piti pa'o, me dices sarroquita, pero piti pa'o Soy la chava que os quiere DJ Emerson, el mago melódico Por favor, que bueno Yo no vivo Hace las lomas, mucho menos en el tetrega Muy apenas este pito Mi casa es un teca Yo no vivo Hace las lomas, mucho menos en el tetrega Muy apenas este pito Mi casa es un teca Porque si te dice esta bronquita, pero Bipi, bop Porque si te dice esta bronquita, pero Bipi, bop Porque si tú no te prefieres Bipi, bop Soy la chava que os quiere Bipi, bop System Music Producciones Producciones Y mi casa es un teca Es un teca Bipi, bop Porque si tú no me prefieres Bipi, bop Estoy las flores, que los quiere Bipi, bop Bipi, bop Y que mira, mira, mira Bipi, 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 b-bipi, b-bipi, b-bipi b-bipi, b-b-bipi b-bipi, b-b-bam